Va a ser vida de mi corazón Dos palabras que en silencio me vestirán Estás por mi cielo y no me canso nada No se me fue como un mundo no me tiran Mi ruedo amor que se cerca de mi vida No me cuesta hacer nada Estás en la vida Quiero decirle que puedo decir Ya no solo es para olvidarte Me duele la ley Me muestra con Dios Dando la cruz de mi cielo Me lanzan las flores Para pedir perdón Entregué el invierno y la soledad Y dejenme si no me quiera nadar Me va a llenar en el corazón Paso de armas, no me sientes de alejar Pero amor que se cerca de mi vida No me cuesta hacer nada Que todo se termina Quiero decirle que puedo decir Buscando razones para olvidarte Me duele la ley Me salvo a Dios Y cuando la cruz de mi cielo Me duele la ley Me lanzan las flores Al agua en mi perdón Y falta no vivimos para continuar Si solo me asombra Sin mundo y sin paz No, 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 no Me quedo sin ver Me muero de ser Buscando razones Para olvidarte Me duele la ley Me duele la ley Me pesa tu adiós Que vas a llorar De mis errores Me lanzan las flores Me gonna casarte con él ¡Aplausos! 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 Gracias.